A ver, para la gente de las redes sociales, para la gente de Internet, YouTube. Aquí ya se está viendo, el mes de diciembre ya se está viendo en la ciudad de Trapoto, Ciudad de las Palmeras. Tramitiendo para YouTube. Estamos transmitiendo para YouTube. Para la gente de las redes sociales, ¿qué tal? Chicas y muchachos, acá nos encontramos haciendo un videíto más para las redes sociales. Hablemos un poco sobre la final del Mundial que vamos a tener este domingo. Hablemos un poco. Hablemos un poco sobre la final del Mundial. Domingo ganamos Argentina. Aguante. Acá en el Perú estamos haciendo el aguante para Argentina. Tenemos que salir mente fría a enfrentarle a Francia. Argentina tiene que hacer un partido espectacular, un partido inteligente de Francia para poder ganar este compromiso. ¿Cómo le vamos a enfrentar a Francia? ¿Cómo le vamos a enfrentar a Francia? ¿Cómo le tenemos que jugar a Francia? Si bien es cierto, Francia es un equipo mundialista, experimentado, pero Argentina también tiene lo suyo. Argentina también es un país mundialista. Para eso los muchachos tienen que estar preparados ya psicológicamente para jugarle a Francia de una manera inteligente. esperamos ganar pues este partido que vamos a tener ante Francia el domingo desde Perú, apoyando a Argentina desde la ciudad de Trapoto, ciudad de las palmeras, apoyando ya Argentina, haciendo el aguante. Tenemos que jugarle a Francia de una manera estratégica, con inteligencia. Tenemos que hacer la diferencia en este partidazo que vamos a tener. Aquí se está moviendo el mes de diciembre, se está moviendo con fuerza en la ciudad de Trapoto, ciudad de las palmeras. Sal saludo para toda esa gente chévere que está siguiendo el canal. Así está la ciudad de Trapoto, ciudad de las palmeras. Señoras y señores, en el mes de diciembre. Comenten muchachos, comenten la gente que está siguiendo el canal de Chino de Trapoto, comenten desde qué parte están viendo el canal. Están corriendo las apuestas también en diferentes casas de apuestas. Están corriendo ya las apuestas para el domingo. Ya están corriendo las apuestas para el partido entre Argentina y Francia. Esto va a ser un partidazo. Nos encontramos en la ciudad de Trapoto. Esto es el Girón. Martínez, compañero, en la primera cuadra. Cuídense muchachos. Ciudad de Trapoto, ciudad de las palmeras. Actualmente, la plaza de la ciudad de Trapoto se encuentra en construcción. Se está viendo un nuevo diseño en la plaza de Trapoto. Señoras y señores. Vamos a hacerle un partido inteligente a Francia. Vamos a salir con inteligencia a jugarle a Francia, calmadamente, muchachos de Argentina. Porque tenemos que hacer la diferencia este domingo. Tenemos que ganar. Argentina, todo Latinoamérica, haciendo el aguante para Argentina, para este domingo. Se adelante, caballeros. Bienvenidos a la Argentina-Boroco. Hoy sábado, fin de semana, tenemos un programa de su ciudad de Trapoto. Bueno, así está la ciudad de Trapoto en esta noche espectacular de fin de semana. Cuídense mucho. Saludos, hasta la próxima. Sigan viendo el canal del Chino Star. Hasta la próxima.